Y estas cumbias son tan lindas, tan lindas y hermosas, que se lo dejo con cariño para usted y mandarle un saludo nada menos para Héctor y sus traviesos. ¡Dale bonito Raúl López! ¡Héctor y sus traviesos! ¡Húlale la guay, cerato! ¡Venga la corriente grányo! ¡Húlale la corriente! ¡Húlale la corriente! ¡Música! Es el turín Es el turín Mira que bonita baila la cancha Como champurín Y no es el talibán La que está un derramón rojo en la charla Es el separado de esos tríos La pequeña Quirante Quinduas y Cuero Pulsa López Pulsa López ¡Ese puñal! 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 Compadre Madón 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 ¡Gracias! ¡Gracias!